¡Suscríbete al canal! 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 estaba ahí, ¿no? Creo. La verdad es que no me acuerdo. Venga, venimos por aquí. Nos metemos. Sí. ¿Sí o no? A lo mejor me hacía falta. ¿Vas a venir o no vas a venir? ¡Venga! Bueno. Creo que me he equivocado, ¿eh? Que no había que meterse en el carro, pero bueno. Ya vamos a fijarlo. Y... Tío muerto. Tío muerto. Ahí estamos. Fuera. Venga. Sal de aquí. Por la zona de la izquierda. Tranquilamente. Sin correr. Porque si corremos la hemos leado. ¿Vale? Aquí empieza a achicar el nivel de búsqueda. Efectivamente. Y se nos están escapando. Se nos está escapando. No puede ser. No puede ser. Venga, corre. Corre. Y... Fija. Mata. ¿Vale? Pekka. Vamos. Venga. Fija. Mata. 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 Vamos. Venga. Venga. Vale. Ya vamos bien. Bueno, vamos bien. Vamos con el tiempo en el culo. Pero bueno. Me cago en todo. Eso que habéis escuchado es mi ordenador, que no sé por qué, pero últimamente está haciendo unos ruidos súper mega raros. Lo que no sé es cómo voy a entrar ahí. O sea, lo hemos seguido a la fortaleza, pero ¿cómo le eches entramos ahí? Parece que ya a la derecha hay una forma de entrar. ¿Vale? Y encima te ponen tiempo los cabrones. Vamos a ver si por aquí... Esto se complica. Vamos. 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 Venga. Sube, 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 sube. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, he encontrado. Fijamos. Interroga. Significa que le demos de puñetazos hasta que vea las estrellas. Venga. Ahí. Venga. Vamos. Pom, 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 pom. Ahí, que no dé la alarma. Vamos, dale, 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 dale. Yo creo que ya, ¿no? ¿Dónde están los planos de alarma? En la mesa, al lado opuesto de la fortaleza. ¿Y el artefacto? No lo sé, pero necesitas tres hombres para usarlo. Ven conmigo. No, capturamos a tres soldados. Están en una celda donde los planos te ayudarán. Vale, un placer. Ven. Estoy viendo como un túnel aquí. Uh, un túnel. ¿Podremos ir por la zona del túnel? No habrá que ir por aquí. Es que yo quiero que le eches ahí en el túnel. Va, vamos a cotillar. Que a lo mejor hay un pasadizo por aquí que nos ayuda a llegar al otro lado. ¿Y esto qué leches es? Eh, vale. O sea, no entiendo qué es lo que es, pero vale. Y ahora a ver cómo pones. Subimos ahí. Vamos a ver. Vale, habría que subirse a esta estructura de aquí. Sin que nos vean los guardias, claro está. A ver, de momento aquí no hay guardias aparentemente. Aquí en la derecha tampoco. Vale, saltamos ahí. Subimos arriba. Sigue sin haber guardias. Vale, hay una en la izquierda, pero no creo que nos descubra, espero. Y entonces subimos. Y... Os imagino que dentro de las murallas habrá gente. Vale. Esto así. Esto aquí. Ups. Venga, salta. Salta, salta. La derecha, la derecha. Vamos. Tranquilamente. Como que no quiere la cosa. O sea, encima de las murallas es posible que no se pueda subir. Porque hay como un tejadillo. No sé si os habéis dado cuenta. Pero vamos. Yo lo acabo de ver. Bien, venimos por aquí. Y... Con cuidado. A ver si hay suerte y no nos descubren. Pum. Pum. Y ahí está. Venga, quema lo antes de que nos descubran. Venga, ahí estamos. Venga. Con lo cual, conseguimos un punto de guardado en esta zona. Eso es algo importante. Me cago en la leche que hay por aquí. ¿Qué componen es esto? Vale. Que tengo un cable por aquí. No sabía que leche que estaba teniendo yo por aquí. Me estaba rayando. Vale. Entonces tenemos que ir hacia la zona de la derecha. No se va a estar complicado. Sin que me vean. Sobre todo cuando hay un guarde por ahí. ¿Cómo leches hacemos esto? Y ahí arriba a la derecha hay otra guardia. Efectivamente. Vale. Creo que lo vamos a hacer así. Fijamos. Y nos lo cargamos. Lo que no sé si nos van a descubrir así. Pero bueno. Y ahora subimos por aquí. Vale. El guardia sigue ahí. Con lo cual tendremos que cruzar. Venga. Venga. Uh. Ahora cuando se dé la vuelta. Saltamos allí. Venga. Ahí. Venga. Perfecto. Y. Muerde. Muy bien. Tranquilamente. Ahí. A dormir. Y ahora yo vengo por aquí. Suavemente. Pero por aquí no había un soldado. A mí me apareció bien ante un soldado. Juraría que había un soldado aquí antes. A ver si es que se ha escondido. No se ve. No se ve. Bueno. Vale. Ahí sí hay alguien, ¿verdad? Ahí en la derecha. No. No, 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 no. Está ahí. Fijamos. No te muevas. Me cago en todo. Creo que este nos va a descubrir. Venga. Quítate de ahí. Lo teníamos fijado. Lo que no sé es por qué no se ha lanzado el muñeco por él. Hay veces que funciona. Que nos van a descubrir. Y veces que no. Y no lo entiendo. Sinceramente. Vale. Pero bueno. Vamos a lanzarnos aquí. Abrimos la puerta. Creo que nos dejan, ¿no? Creo que va a ser la cueva esa por la que hemos entrado antes. Bueno, la cueva. El pasillo es raro que hemos entrado antes. Vaya. Sacamos la porra. Guerra. Guerra. Toma. Muere. 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 Ahí está. Machacado. Venga, venga. Endiña, endiña. Venga, baba. Leche, 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 leche. Dale de leche. Venga, fuera, 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 fuera. Pon. Y al de la izquierda. Pon. Una patadita, una patadita, una patadita. Ahí. Endiñamos. Ahí. Fuera, fuera. Toma ya. Uno menos. Al de la izquierda, al de la izquierda, al de la izquierda. Pon. Fuera. Otro menos. Vamos, 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 vamos. Endiña al guardia este. Pon. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Este, 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 este. Muy bien. Otro fuera. El de la izquierda, el de la izquierda. Ahí. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Venga, atácame. Guapo. Ahí estamos. Y endiñamos. Pon. Fuera. Perfecto, ¿no? Seguimos. Oh, nada más que somos dos. Pero antes éramos tres, ¿no? No había tres. Por nada, seguimos por aquí, tranquilamente. Armas nos aleó, ¿cómo no? Vamos, 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 vamos. Va a ser el pasillo que yo os digo. No, tiene toda la pinta. Venga, fuera, fuera, fuera. ¿Pero quieres sacar el arma? Saca el arma, saca el arma, saca el arma, saca el arma, leche. Saca el arma, saca el arma, el arma. Venga, 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 venga. Uh, no, 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 no. Venga, ahí. Ahí. El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda. El de la izquierda, el de la izquierda, el de la izquierda. Muy bien. ahí estamos derecha 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 el de atrás el de atrás el de atrás que nos quiere dar y ahora el de la derecha al último que me voy a cargar es al que me quiero cargar en línea en línea un fuera oye tío que yo te estoy ayudando quita la fijación y nos lanzamos contra él fuera 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 dale 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 y dale vale listo pues ahora vamos al pasillo que yo decía que era éste y era obvio que era éste la usará como pieza maestra de su ejército sus fuerzas se preparan para atacar por sorpresa sicilia detendremos ese asalto bueno y ahora qué si no me funciona vale la verdad es que mola me pensé que el juego y va a ser un poco más aburrido más fases iguales y demás pero se ve que no tenemos que bajar no tengo ni idea pero a mí me da que esto sea por aquí para adelante vale 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 a ver vamos a mirar efectivamente parece que es para adelante no vamos 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 salta salta sigue corriendo uuuh madre mía vale vale y ahora la palanca está aquí abrimos abrimos y ahí parece que hay otra cosa a la derecha no sé si habéis dado cuenta aquí algo que brilla un cofre vale va ya que estamos lo cogemos no tendrá mucho dinero pero bueno para 500 monedas eso lo consigo yo rápidamente venga venga encuentra la palanca venga sí 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 llevamos llevamos vamos a ver cómo subimos ahí arriba no creo que me dejen subir por las ramas estas pero bueno vamos a intentarlo buen movimiento pero no ha servido de nada ahí sigue para arriba sigue muy bien salta esto salta eso pon 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 cago en todo bien y seguimos soltando ahí ahí ahora quieto 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 las prisas muchas veces son un peligro vale venga y ahora lo que siempre me preguntaré cómo copones se les ocurre tener algo así en un castillo es un poco absurdo pero bueno venga izquierda 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 listo venga lánzate ahí estamos ahí ahí y ahí y abrimos la palanca por fin es que lo dudabas venga pasa de ahí oye ¿no vienes o qué? eso pero que no se baje y ahora el puente si funcionan exactamente no vale allí parece que hay una especie de escalera no sé exactamente dónde nos va a llevar esto pero si es una especie de escalera será para algo digo yo y ahora aquí a la derecha parece que hay un hueco efectivamente hay palos me tengo que tirar para atrás efectivamente ahora para adelante para adelante y para adelante y ya vamos bajando no subiendo no bajando no izquierda ahora vale derecha ahora sí y ahora nos tiramos para atrás y por aquí estará la palanca vale abrimos el puente que por cierto este puente yo lo veo mal hecho porque tendría que estar cogido por arriba por las cuerdas pero bueno ¿no vienen? venga tiramos por aquí y vamos a ver dónde nos lleva esto supongo tendremos que destrozar ahora no sé qué oye no dijimos que éramos tres el botón izquierdo no hace nada botón derecho será para disparar ¿no? y entonces habrá que destrozar los barriles de pólvora me encanta esto de poder jugar con un tanque pum 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 toma ya toma ya como mola como mola fuera fuego 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 a la bandera vamos venga me gusta me gusta me gusta y la verdad es que me gusta más todavía porque no se va moviendo como le da la gana sino que lo voy moviendo yo aunque lo van conduciendo los otros porque se supone que son para tres personas pero bueno esperamos tiramos una bomba aquí fuego fuego eh eh quieto venga ahí estamos destrozamos aquello perfecto me encanta me encanta mola un huevo si me acuerdo usar esta miniatura porque mola una mola un huevo quieto 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 destrozamos mientras creo que o sea creo que me he dado daño yo solo eh chicos fuego mierda ostras nos han enviado ostras y que se va desmontando como mola ¿no? o sea creo que vamos a tener que repetir la misión más que nada porque estoy haciéndolo fatal quita mierda nos han dado nos han dado fuego 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 ahí estamos oh otro mierda otro vim vaso vim vaso vim vaso vim vaso vim vaso fuego fuego ahí estamos venga sigue avanzando ahí destroza los guardias destroza los guardias perfecto aquí a la derecha no hay nada seguimos rondando así a la izquierda y ta 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 tira fuego y boom toma ya me encanta ahí hay otro ahí hay otro venga uh ya me he dado cuenta y nos han destrozado esto es más complicado de lo que parece eh chicos pero mola un huevo o sea, yo pensaba, a lo mejor con esto de que podemos manejarlo nosotros es más fácil de manejar que si fuera el propio ordenador el que te va moviendo por la pantalla, pero se ve que no, que es más complicado yo tampoco es que sea muy bueno con los tanques en los juegos de guerra, pero bueno vale, disparamos dispara, ahí estamos fuera gente, muy bien ahí estamos cosas fuera vamos girando, girando, girando que viene otro, que viene otro vamos ahí estamos venga venga, no que van a abrir fuego contra nosotros han fallado, pero vamos por los pelos venga, venga destroza, destroza vale, vamos dale aquí, dale aquí, dale aquí carga oye, que le hemos dado, ¿no? o sea, se supone que le habíamos dado a esto ahí estamos bien, de momento tenemos toda la vida no sé cómo pero vamos girando muy bien muy certero giramos, giramos, giramos otro venga otro, 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 otro derecha, derecha, derecha perfecto perfecto vamos para adelante en teoría venga y seguimos avanzando seguimos avanzando venga, 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 venga venga no veo una mierda uuuh, que nos quedamos atascados esto está bastante así que cada vez el camino es más estrecho, tío por aquí es muy difícil moverse vamos vamos por aquí tiene que aparecer otra otra gente ¿no? me extraña ea ahora vamos de lado a lado venga, hombre ahora que mola un huevo el artilugio este, ¿eh? venga que no sé para qué leches es esto pero bueno otra vamos, dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale dale que no le dé tiempo a fijarnos ahí venga, venga dio un ataque entre tanques me mola venga, venga, venga perfecto giramos, giramos, giramos vamos a destrozar esto para que no nos hagan daño si nos dan y creo que tenemos que seguir avanzando uuuh, como mola chicos este es de los mejores uuuh, 25 minutos mierda o sea me va a gustar como vamos a empezar el siguiente gameplay pero no va a ser un gameplay tan épico como este casi seguro porque madre mía esto de jugar con un tanque en Assassin's Creed mola un huevo nos vemos el próximo día, ¿vale? buen camino no no ¡Gracias!